La mejor carrera nocturna del Día de Muertos está por llegar a Tlaxcala, este 2 de noviembre, la primera carrera, Repa, Yeme y Enima. Llega a Istenco, 6 kilómetros de camino iluminado, categoría libre femenil y varonil, inscripción 150 pesos, participa y obtén tu playera y medalla conmemorativa, número y kit de hidratación. Premiación primer lugar, 2 mil pesos, segundo lugar, 1 mil 500 pesos para cada categoría, disparo de salida 20 horas en la unidad deportiva Tlauicole, inscríbete, el Ayuntamiento de Istenco te invita.